Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus, día primero del mes, y eso significa Top de Aplicaciones. Ojo que hoy traemos, Antonio, 7 apps, de estas que es que no te pueden faltar en el teléfono. Sí, efectivamente, como todos los Top Aplicaciones, aplicaciones para iOS y también para Android, aplicaciones que no pueden faltar en tu teléfono móvil, así que con esto, Miguel, metemos la intro y arrancamos. Venga, pues arrancamos, ¿eh? Hace mucho tiempo que no me pasaba por un Top Apps y estoy muy contento, además porque hoy traemos calidad de la buena, ¿eh? Y vamos a empezar, Antonio, si quieres, por una aplicación que esta la he traído yo, me gusta aportar cosas al Top Apps. Para lo poco que haces, más te vale que sea una buena aplicación. Total, pues la aplicación en cuestión se llama Titanbox y la verdad es que me ha salvado la vida, no os voy a engañar. O sea, seguro que te ha pasado, ¿eh? Que crees que estás guardando bien tus contraseñas, que crees que confiando en Apple, en Google es suficiente para mantener, digamos, segura tu vida digital, que es un poco lo que yo pensaba. Pues no, amigos, mucha gente tiene la contraseña del correo apuntada en una nota, el login para Netflix, para Disney+, todas esas cosas, incluso, que sé que lo haces porque a mí me pasaba, tienes una foto de tu DNI o de tu pasaporte guardada en la galería para cuando la necesites. O sea, ¿me estás diciendo que yo ahora mismo que tengo una foto de mi DNI es mal? Es una cagada, es una cagada, o sea. ¿Qué va a pasar? Bueno, hombre, riesgos hay y muchos. Pues precisamente lo que hace esta aplicación es solucionarte esto, ¿no? Es, oye, ten las cosas importantes para ti guardadas en tu móvil, sí, pero tenlo bien guardado. Entonces aquí es donde entra Titanbox, que es básicamente una app que cuenta con unos cifrados más avanzados que hay en la industria ahora mismo y es precisamente como una especie de caja fuerte donde guardar lo importante. Sí, o sea, entiendo yo que en esta aplicación puedes guardar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Porque todo el tema de las imágenes, documentos, textos, todo este tipo de historias están disponibles aquí. Sí, de hecho tienes una interfaz como bastante cuidada, ¿no? Y tienes una parte de notas donde guardas ahí todas las informaciones de contraseñas y todo ese tipo de cosas. Yo tengo ahí en Netflix, tengo correos electrónicos, tengo un poquito de todo, ¿vale? Incluso puedes marcar algunas notas como favoritas, ¿vale? Para encontrarlas rápidamente. Y luego está la parte de documentos, que aquí básicamente tú añades carpetas, por ejemplo, tengo las escrituras de la casa, el libro de familia, el pasaporte, el DNI, tengo las tarjetas del banco. O sea, son todas las cosas realmente importantes y lo que hace la app es encriptar esos documentos hasta que los vayas a necesitar. Ah, vale, vale. Es esta aplicación que has estado utilizando estos días que te permite cambiar el icono y no sé qué historias y un selfie destruye móviles o algo así. Eh, bueno, sí, realmente la aplicación mola porque a nivel de seguridad puedes camuflar, digamos, el icono, ¿no? Te viene para que pongas el icono de calendario y tú realmente sepas que esa es tu caja fuerte. Y lo del selfie que dice Antonio está guay porque le puedes configurar que haga un selfie si alguno indiscreto intenta bichear en tu aplicación. Pues luego la próxima vez que entres te aparece, oye, un intruso ha sido detectado, ¿quieres saber quién es? Y te saca la foto, que está bastante gracioso. Espérate, porque vamos a contar una cosa y es que Miguel y José estuvieron grabando algo de esta aplicación y me dijeron que hicieron autodestrucción del teléfono móvil. Sí, de hecho, del teléfono móvil no, pero realmente puedes configurarle a la app algunos PIN o códigos, digamos, para situaciones críticas. Pues puedes configurar un PIN de autodestrucción de toda la información, evidentemente, si alguien te está coaccionando. Puedes poner que si se ponen cinco veces mal el PIN, pues directamente se autodestruye el contenido. En fin, son cosas que están muy bien y que de verdad no sabes lo importante que es toda esta vida digital hasta que no te encuentres cosas así, sino que están bien hechas y que de verdad os recomiendo que la probéis. Tenéis enlace en la descripción, Titanbox, muy interesante. Vale, venga, aceptamos esta aplicación que Miguel ha traído para este vídeo, pero toca continuar con la segunda de las aplicaciones y en este caso os traemos una aplicación de personalización para crear fondos de pantalla por inteligencia artificial. ¡Qué maravilla! ¡Qué contento me pone esto, Antonio! Lo típico que hemos visto en todos los móviles de crear los fondos de pantalla por IA. Si tu móvil no tiene IA, con esta aplicación que se llama Rhythm Wall, que es un poco difícil, puedes crear fondos de pantalla con IA a través de un prompt y esto mola mucho. Tú le pones, quiero un fondo de pantalla de Goku Super Saiyan nivel 4 estilo manga y con la ciudad de Toledo de fondo. Y te lo genera, tío. O sea, es muy, muy guay. De verdad, mola mucho. Sí, la verdad que la aplicación funciona como todo este tipo de herramientas de inteligencia artificial, como podría ser Dalí y este tipo de alternativas, pero la gracia de esta aplicación es que integra todo esto en una aplicación para tu teléfono móvil y también adapta las imágenes que es capaz de generar a ese formato más vertical que solemos utilizar en este tipo de dispositivos. También comentaros que en la aplicación nos vamos a encontrar una galería prácticamente infinita con todo tipo de diseños. A mí, por ejemplo, me viene a la cabeza un diseño que te comentaba, que era Taylor Swift disfrazada de Capitán América y alguna movida rara más. Sí, la verdad que, joder, sorprendente. Mola tener esta herramienta. Luego es una aplicación de fondos normal y corriente. Quiero decir, podéis hacer un montón de cosas, pero esto evidentemente es la gracia que tiene esta aplicación y desde luego nos ha parecido una idea de, oye, probadla porque merece mucho la pena. Venga, y vamos con la tercera de las aplicaciones de este vídeo y es un launcher. Ya sabéis que aquí somos muy fans de los launchers y más cuando encontramos alternativas chulas, como este que se llama Red Launcher. Es interesante porque de primeras nos plantea un home screen, una pantalla de inicio como hiper mega minimalista. Prácticamente vais a ver las aplicaciones recientes, un widget de la parte de arriba y poco más. Sí, de hecho, así de primeras sé que a muchos de vosotros os recordarán y agar a launcher, de hecho a ti te ha pasado, pero en este caso nos encontramos una alternativa que creo que tiene otros aspectos que lo hacen muy interesante. Lo primero de todo es que esa parte central que tienes con todas las aplicaciones recientes es básicamente un sitio donde puedes escribir. Es decir, que de cara a buscar una aplicación, tú por ejemplo dibujas una Y en la pantalla y te va a mostrar todas las aplicaciones que evidentemente están relacionadas. Además de todo esto también va a contar con otras opciones, como por ejemplo te contaba yo que en la parte superior donde está la fecha, la hora y todo este tipo de historias, cuando ejecutas cualquier tipo de contenido multimedia vas a tener los controles para manejar la reproducción. Sí, son detallitos que están realmente bien y luego al hilo de las búsquedas de apps, a mí me gusta especialmente un detalle que es que le puedes asignar como apodos a las aplicaciones. Te pongo un ejemplo, para buscar WhatsApp a lo mejor tú siempre escribes a la misma persona, pues pones Antonio. Entonces ya solo con poner la A ya te va a sugerir que le mandes un mensaje a Antonio. Curaçao. Curaçao, efectivamente. O yo que sé, si vas a... siempre usas Google Maps para ir al trabajo, pues poniendo trabajo ya te encuentra Google Maps, ¿no? Me parecen cosas bastante interesantes sumando a todo esto que además vas a poder luego fijar ciertas aplicaciones, digamos, en el dock que siempre las quieras tener ahí, ¿no? Que no dependas de buscarlas o de que sean aplicaciones recientes. Sí, bueno, también comentaros para aquellos locos de los widgets que también son compatibles con esta aplicación, que de hecho cuentas con dos paneles, uno a la derecha y otro a la izquierda, y que puedes utilizar cualquiera de los widgets de las aplicaciones que tengas instaladas sin ningún tipo de problema. Y Miguel, con esto llegamos a la cuarta de las aplicaciones y toca seguir con la personalización, porque yo no sé qué ha pasado este mes, pero estamos empeñados en que le des un toque diferente a tu teléfono móvil. Total. La siguiente aplicación se llama Screeny y es básicamente una aplicación que ya hemos visto varias en este canal, básicamente para buscar, digamos, setups que ha hecho la comunidad y poder aplicarlos a tu teléfono móvil de manera sencilla. Screeny es un compendio de, oye, los creadores suben ahí sus diseños del móvil con la información del fondo de pantalla, el pack de iconos, los widgets, el launcher que han utilizado, etcétera, etcétera, y tú vas a poder fácilmente descargarte todo ese setup o solo las partes que te interesan. Sí, deciros también que aquí te vas a encontrar toda una colección prácticamente infinita de todo este tipo de diseños, es decir, que vas a contar con búsquedas, con categorías, con las tendencias, todo este tipo de historias. Y un poquito por cerrar con esta aplicación, un detalle que nos ha gustado especialmente es todo el tema de los fondos de pantalla, porque normalmente en este tipo de aplicaciones es cierto que cómo integran o cómo te descargas los fondos de pantalla suelen estar vinculados a la copia de seguridad. Bueno, pues aquí no, aquí cuentas con una opción que te permite descargar el fondo de pantalla que estás viendo sin mayores complicaciones. Venga, y ojo con esta, de verdad, las dos últimas molan mucho, pero es que esta a mí me ha parecido especialmente guay, ¿eh? Se llama Wi-Fi AR, ¿vale? Y básicamente lo que hace es que puedas ver físicamente las redes que te rodean. ¿Qué dices, tío? O sea, ¿cómo que...? ¿Qué dices? Sí, tanto Wi-Fi como conectividad móvil. ¿Qué hablas? Es decir, mediante realidad aumentada, esta aplicación va a usar la cámara de tu teléfono, evidentemente, y según tú vas paseando por la habitación, vas a ver las redes Wi-Fi que hay, la conectividad de la red móvil, de manera bastante visual. Parece una tontería, pero en algunos sitios dices, hostia, aquí no tengo buena cobertura, ¿no? Pues te pones a pasear un poquito con esta aplicación y vas a encontrar, de repente, un icono que pone 5G en verde y dices, allí voy, te lanzas ahí como un animal y allí tienes buena cobertura. Sí, de hecho, yo contaré que cuando nos mudamos a esta oficina, hubo una persona que estuvo navegando por todas las salas, las habitaciones, los estudios, para ver cómo iba la conexión, para ver realmente si el router estaba bien puesto, no bien puesto, si necesitamos un repetidor y todo este tipo de historias. Bueno, pues con esta aplicación esa tarea es muchísimo más sencilla, porque como os comentaba Miguel, pues vais a poder ver la intensidad de la señal, si hay interferencias porque hay otras redes Wi-Fi, el ping, los datos móviles, todo este tipo de historias que realmente hacen que en esta aplicación, pues oye, sean notablemente más fáciles de entender que en otras alternativas que suelen ser gráficas, datos y cosas un poquito más abstractas. Sí, además tiene como un código de color, ¿no? Si ves un icono en rojo, ahí tienes mala conexión, amarillo regulero y verde es buena conexión. Bueno, es como muy fácil de entender y muy visual, la verdad, una aplicación fantástica que nos ha gustado muchísimo. Y ahora, Antonio, nos metemos en terreno de intentar justificar que te has gastado una pasta en un iPhone 15, ¿no? Sí, porque básicamente os traemos dos aplicaciones que van a aprovechar el notch de tu iPhone. El Dynamic Island, no el notch. El Dynamic Island de tu iPhone. No sé si de una manera que tiene sentido, pero bueno, por lo menos son curiosas. La primera de estas aplicaciones se llama Pixel Pulse y básicamente lo que va a hacer es añadir un Tamagotchi, el Tamagotchi de toda la vida, pero al Dynamic Island de tu iPhone. Sí, la verdad que mola mucho. Puedes elegir como diferentes muñequitos, ¿no? Pues hemos elegido un pequeño gatete y la verdad es que mola, es en esencia un Tamagotchi. Es decir, vas a tener que cuidarlo, que alimentarlo, que jugar con él, etcétera, etcétera. Y está guay, ¿no? Es como para darle un uso gracioso al Dynamic Island, en este caso, de tu iPhone, ¿no? Pero es que además, esta aplicación esconde un gran secreto que me parece muy loco. Y es que aparte de esto del Tamagotchi, si te metes en la parte de widgets, ahí es donde te lleva la sorpresa, porque ya no es que sea Tamagotchi con diferentes diseños retro. Es que de repente te encuentras que te has descargado 100 juegos y ni lo sabías, pero que estaban guapísimos. Sí, es una aplicación que yo creo que está mal planteada a nivel de lo que muestra, ¿no? Porque de primeras lo que es llamativo es el tema del Dynamic Island, pero parece que lo gordo de la aplicación son precisamente los widgets. Te vas a encontrar algunos juegos como el 2048, que es el típico puzle de números. Te vas a encontrar el trivial en el que tienes que responder todo tipo de preguntas de cultura, historia y todo este tipo de cuestiones. Tienes incluso una herramienta o un widget que está orientada a que aprendas vocabulario de otros idiomas. Ya os digo que tal vez la colección de widgets sea seguramente lo más interesante de esta aplicación. Totalmente, Antonio. Y en fin, con esto terminamos con la última, que también tiene que ver con el Dynamic Island, con una aplicación que se llama Hit the Island, ¿vale? Os podéis hacer una idea un poquito de qué va esta aplicación. Básicamente es como un punk, ¿os acordáis, no? Tenéis una pelota que va a ir rebotando en una barra y la idea es ir dándole precisamente al Dynamic Island de tu iPhone para ver si consigues que sea útil, ¿no? Es como darle todo lo que puedas para ver si así dices, joder, merece la pena, tío. Sí, a ver, la gracia de este juego es que conforme vas avanzando y vas jugando más, obviamente tienes que conseguir más puntuación, pero te vas encontrando eventos, ¿no? Por llamarlos de alguna forma. Te puedes encontrar, por ejemplo, que en vez de tener una pelota, se multiplica y tienes 20 pelotas. Te puedes encontrar, por ejemplo, que el Dynamic Island cambia de forma y en vez de ser un palo horizontal, pasa a ser un cubo gigante. Es decir, todo tipo de cambios de condiciones y de situaciones que van a hacer que los niveles se vuelvan más difíciles. Sí, es un juego curioso, pero sobre todo lo que mola realmente es lo bien hecho que está, ¿no? Las físicas, las animaciones, el diseño... Está como muy guay realmente y aunque parezca un juego mega sencillo y luego al final son los juegos más adictivos que hay y los que más horas muertas pasas. En fin, hasta aquí nuestro top de aplicaciones del mes de abril. Tendréis como siempre enlaces a todas estas aplicaciones directamente en la descripción de este vídeo. Igual si nos animamos y Antonio se acuerda, os lo dejará en un comentario fijado. Uy, eso es ya mucho pedir, pero lo que sí que os voy a pedir yo, a cambio, si queréis que eso suceda, es que si tenéis alguna recomendación, alguna sugerencia de aplicación, pues como siempre, comentarios y también redes sociales. Y Miguel, con esto, pues poco más. Sí, nada más, nos vemos en próximos vídeos aquí en Topes de Lama Plus, que vaya bien. Chao, chao.